¡Ah! Luzco muy básica junto a ti. ¿Y si me pongo maquillaje primero? ¡Basta! ¡Luz es genial! ¡Como sea! ¡Hola, Jasmine! ¡Hola, Eve! ¡Hola! ¿Qué te dije sobre tocar antes de entrar? Ah, lo siento. ¿Qué quieres? ¡Queremos hacer un video de TikTok! ¡Genial! ¿Puedo salir? ¡No! ¡Ya déjanos solas! Bien, ya va a empezar. Espera. ¡Uno! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dum, pum, pum, ey! ¡Pum, pum, pum! ¡Ey! ¡Pum, pum, pum! ¡Ey! ¡Arruinaste nuestro video, Rosa! ¡Ahora debemos empezar de nuevo! ¡Oh, eres tan molesta! Lo siento. Solo quería estar con ustedes, chicas. Bueno, Eve y yo no queremos estar contigo. Oh, oye, no me molesta. ¿Puedes hacer TikToks con nosotras? Oye, no. Por supuesto que no. No tienes que ser buena con ella porque será más molesta. Ve a jugar con tus muñecas o amigos imaginarios. ¡Haz lo que tú quieras! Solo déjanos solas. Ay, siempre está molestando. Perdón por eso. Me siento mal. Ella solo quería estar con nosotras. Es mi hermanita. ¿Por qué querría yo estar con ella? Bueno, ya vamos a empezar. ¿Bien? Tres, dos, uno. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y aún irás al cine este fin de semana? Sí, iré. ¿Puedo ir al cine también? ¡Ay, no te metas! Espera. No me digas que es el espagueti que dejé. No lo sé. Lo vi en el refrigerador. ¡Ay, era mi espagueti! ¡Lo iba a comer para almorzar! Oh, lo siento. No comí mucho. Toma el resto. Ay, no. Ya ni siquiera lo quiero. ¿Cómo terminé con la hermanita más molesta que hay? Oye, está bien, Rosa. No te preocupes por eso. Puedes comer con mi mamá y conmigo. Iremos a un lugar italiano y la pasta es muy rica. Ay, bien. La próxima vez, aléjate de mis cosas. Ay, me voy a arreglar que ya casi nos vamos. Volvamos a mi cuarto. Enseguida voy. Oye, Rosa, ¿estás bien? Es solo que quiero estar con mi hermana, pero mi hermana nunca quiere estar conmigo. Lo siento. Te diré algo. Hablaré con ella por ti, ¿está bien? Está bien. Me gusta tu collar. Gracias. Mi mamá lo compró para mí. Verás, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué molestas a mi amiga? Oh, no, no, no. No me molesta. Yo fui quien me puse a hablar con ella. De todas formas, ya iba a tu cuarto. Nos vemos luego. Adiós. Entre más hables con ella, más que restar con nosotras. Solo ignórala. Créeme. Y sí, ella me irrita demasiado. Solo creo que te sigue porque quieres ser como tú. Exacto. Lo que es muy molesto. No tienes una hermana, por eso no lo entiendes. Ay, bien. Solo debo ponerme la sombra y con eso ya terminé. Ah, dijiste que tenías la nueva paleta Light Blam. ¿Puedo verla? Sí, excepto que no la encuentro. ¿A dónde se fue? Aquí no. Y si Rosa la tomó, juro que... ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Yasmín, tranquila! ¿Has visto mi paleta Light Blam? ¡Rosa! Sí. ¿Usaste mi nueva paleta? ¿Cómo pudiste? Aún ni siquiera la habría. Lo siento. Te vi con el maquillaje y yo quería ser como tú. ¡Te dije un millón de veces que no usarás mis cosas! Prácticamente la arruinaste. Estoy segura que aún sirve. ¿Puedo verla? ¡No! Solo olvídalo. ¿Por qué tienes que arruinarlo todo, eh? ¿Sabes? A veces desearía no tener una hermanita. ¿Sabes? En serio no deberías decirle cosas así a Rosa. Es tan molesta. Quisiera que desapareciera para siempre. No es verdad. Te juro que no lo querrías. Pues es fácil para ti decirlo. No tienes idea de cómo es tener a una hermanita odiosa. ¿Y... Oye, ¿estás bien? De hecho... Sí sé cómo se siente tener una hermanita. Pero... Nos separaron. Verás. Hace seis años... Yo siempre me enojaba con mi hermanita Abby. Aún por las cosas más pequeñas. Así como tú peleas con tu hermana. Y eso enloquecía a mis padres. Un día... Estaba tan ocupada peleando con Abby por algo... Que... Ni siquiera noté cuando mis padres se iban a una reunión. Nunca tuve la oportunidad de siquiera despedirme. Más tarde esa noche... Llamaron a la puerta. Mi abuela fue a abrir. Nunca imaginamos... Que sería un oficial de policía. Que iba a darnos la noticia más triste que jamás hemos recibido. Nos dijo que nuestros padres tuvieron un terrible accidente de auto. Y ninguno de los dos sobrevivió. No pudimos dejar de llorar. Como nuestra abuela era muy mayor para cuidarnos... El gobierno se encargó de Abby y yo. Recuerdo que vi a mi hermana llorar... Y decidí que desde ese momento... Ya no iba a pelear más con ella. Al fin comencé a ser buena con ella. Eres mi persona. Y luego... Unas semanas después... Una mujer vino de visita. Mi hermana y yo nos emocionamos mucho... Pensando que tendríamos un nuevo hogar. Pero luego... Descubrimos que solo se llevaría a Abby. Y no a mí. Entonces... Así fue como nos separamos. Así que verás... Sí sé cómo se siente tener una hermanita. Lamento todos esos años peleando con Abby. Incluso perdí tiempo con mis padres a causa de eso. Ay, por Dios. Lamento que tuvieras que pasar por todo eso. Me siento tan terrible. Está bien. Fue hace tiempo. No hablo mucho de eso por lo duro que es. Sí. Lo entiendo por completo. ¿Y dónde está Abby ahora? No lo sé. He estado buscándola. Mi nueva mamá la está buscando. Todos lo intentan. Después de que el centro de adopción cerró... Todos los registros se perdieron. No puedo creer eso. Debe haber algún modo de hallar a tu hermana. Ah... Bueno... Oh... Es mi mamá. Debe estar afuera. ¿Lista para irnos? Ah, sí. Creo que me voy a quedar para... Hablar con Rosa. Creo que esa es una buena idea. Bueno, te llamo luego. Gracias. Por todo. De nada. Ve con ella. Adiós. Adiós. Oye, Jasmine. En serio. Lamento que... No. No tienes que disculparte. Yo soy quien debería disculparse. A partir de ahora te prometo que seré más linda contigo. ¿En serio? ¡Guau! Vamos. Te enseñaré cómo debes maquillarte. Está bien. ¿Qué le pasó a Eve? Creo que la escuché llorar. Sí. Puedes creer que tiene una hermana, pero... La separaron al adoptarlas y ahora Eve no sabe dónde está. ¿Qué? ¿En serio? Deberíamos ayudarla. También quiero ayudar, pero no sé cómo hacerlo. ¿Y si vamos a la agencia de adopción? Ya intentó eso, pero ya cerraron. ¿Qué tal si...? Perdón. Es Eve. Quiere que le envíe el video de TikTok que hicimos antes. ¡TikTok! ¿De qué hablas? Podemos hacer un video de TikTok con una foto de Eve y contar la historia de cómo Eve y su hermana se separaron. ¿Y si el video se vuelve viral? Tal vez la hermanita de Eve pueda verlo. ¡Guau! ¡Eres una genio! ¿Ves? No es tan malo estar conmigo después de todo. Muy bien. Vamos, hagamos ese TikTok. Jasmine y Rosa grabaron un TikTok juntas para tratar de hallar a la hermana de Eve. En el video, mostraron una foto de Eve y contaron la historia de cómo la separaron de su hermana y que intentan hallarla. Después de mucho, el video terminó siendo viral. Millones de personas lo vieron y lo compartieron con amigos para ayudar a Eve a reunirse con su hermana. Jasmine y Rosa no lo podían creer. Y luego, un par de semanas después, una visita inesperada llama a la puerta. Aún no puedo creer cuántas vistas tuvo el video. Gracias ambas por hacerlo. De nada. Pero estoy triste de que nunca encontramos a... Yo abro. Ah, hola. ¿Puedo ayudarla? Eres la chica que hizo el video en TikTok. ¿Está Eve aquí contigo ahora? Ah, ¿por qué? ¿Quién es usted? Eve. No puedo creerlo. Eres tú. Esto es un milagro. Abby, ven aquí, corazón. ¡Avi! Te extrañé demasiado. También te extrañé. No pasó un día en que no pensara en ti. Igual. Te busqué por todas partes. Pero, ¿cómo me encontraron? Vi el video de TikTok y reconocí el collar de inmediato. Porque ustedes deben estar juntas. Gracias por hacer ese video para encontrar a mi hermana. Oh, todo esto fue idea de Rosa. Hola, soy Rosa. Mucho gusto. También es un gusto. Ahora todas podemos estar juntas. No puedo esperar. Oh, ¿les gustaría pasar? Sí, sí, claro. ¿Cómo? Obtuve una A. ¿Y tú? Me dieron una C. Y de verdad estudié esta vez. Déjame ver tu examen. Al menos es mejor que tu última calificación. A propósito, nunca te había visto con uñas pintadas. Sí, es que... Quiero que Bryce se fije en mí. Pronto será el baile de invierno y quisiera que... Hey, cara, me gustan mucho tus uñas. Oh, gracias Bryce. Olvidé que las tenía pintadas. ¿Te queda bien ese color? Ah, ¿menos? Esperaba obtener una A. ¿Cómo te fue? Oh, me fue muy bien. No me gusta presumir, pero tuve... Una A. Oh, no sabía que eras tan inteligente. Gracias. Bueno, Bryce. Pronto será el baile y me preguntaba si querrías... Cara, ¿a dónde vas? Lo siento, debo ir al sanitario. ¡Hey! ¡Madison, ¿qué fue eso? Lo siento, ahora debo regresar a clase. Ok. Entonces, ¿qué hacías aquí? Solo quería saludar. ¿A mí o a Bryce? ¿De qué estás hablando? Yo no... ¡Te vi saludándolo! ¿Quieres que se enamore de ti como el resto de los chicos de la escuela, eh? Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué...? Cara, me dijiste que ibas al sanitario. No lo dejes ahí tanto tiempo. Eso hará que se rompa al enrollarlo, cielo. Lo siento. Está bien. Sigue practicando y un día podrás hacerlos tan bien como tu hermana. ¿Cómo te fue en la escuela? Estuvo bien. ¡Oh! ¿Cómo te fue en el examen? ¡Oh! Bueno, el examen estuvo... Mamá, no vas a creerlo. Acabo de vender otra pieza. ¡Qué bueno, cariño! ¿Por qué no dejas eso ahora y te sientas a comer? Sabes que es mejor comer estos arrollados recién hechos. No puedo. Debo ir a la oficina de correos antes de que cierre. Las ventas están creciendo ahora. Debe ser por las fiestas. Ok. ¿Quieres llevarte mi auto? ¡Oh, cierto! Ahora tienes tu propio auto. ¿Qué? ¿Es cierto que tienes tu propio auto? ¡Oh! Quería darte la sorpresa. Vamos a verlo. Vamos. Vamos. ¿Elegiste un BMW? ¡Por supuesto! Tú sabías que siempre quise uno de estos. Cara, no tenía idea de... ¡No puedo creer que le ayudaras, mamá! Cariño, no tengo nada que ver con esto. ¿De qué estás hablando? No hay manera de que haya podido comprarlo. Es que tengo mi propio negocio en Etsy. Ahorré dinero y lo compré yo misma. Sí, seguro. ¿Quieres dar un paseo? Te dejaré conducir si quieres. ¿Para que sigas restregándolo en mi cara? No, gracias. Paso. Déjame ayudarte con eso. Oh. Mamá, olvidé contarte. Obtuve una A más en mi examen. ¡Ah! Vete antes de que cierren. Yo hablaré con ella. Cara, siempre sucede lo mismo. Es inútil. No tiene sentido. Cariño, ¿qué te sucede? ¡Es que estoy harta! No lo entiendo. ¿Por qué siempre tiene que ser mejor que yo en todo? Con su maquillaje perfecto y sus calificaciones perfectas, tiene su propio negocio. Y ahora tiene el auto que yo quería. Estoy harta de quedar en segundo lugar. Cielo. No estás en segundo lugar. No es una competencia. Las hermanas no deben lastimarse, sino ayudarse. Sé que si le pidieras consejos a Madison, a ella le encantaría ayudarte. Por ejemplo, con tu cabello. Quizás así no sentirías que debes usar gorras. Me gustan mis gorras. Gracias. Ok. Bueno, cuando regrese, puedes pedirle ayuda con tu tarea. Ya se ha ofrecido en el pasado. O puedes pedirle consejo para abrir tu negocio. Sé que podrías comprarte un auto también. No. No quiero su ayuda. Estaré en mi cuarto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Cielos! ¿Viste mi historia en Instagram? Todavía no, Po. Jacob me invitó al baile. ¿Tan pronto? Falta todavía. Lo sé. Supongo que quiso asegurarse. Qué bien. Solo eso. ¿Qué pasa? Pensé que te alegrarías por mí. Lo siento. Sí. Es que mi hermana me está volviendo loca. Trata de que no te afecte, Kara. Sabes que ella te quiere. Pero hizo de mi vida una pesadilla. Vamos, no puede ser tan malo. Además, nada más importará cuando Bryce te invite al baile. Sí, seguro. A él le gusta mucho más mi hermana. Necesito hablar con Maddie un segundo. Oh, ok. ¿Qué crees que estás haciendo? Nada. ¿Nada? ¿En serio? ¿Qué te sucede? ¿Por qué siempre estás enojada conmigo? Es que tienes todo lo que quieres. Eres la linda, la inteligente, la exitosa. ¿También quieres tener a Bryce? Sabes que él me gusta hace mucho. Estás muy equivocada en esto. Mira, no estoy tratando de quitarte a Bryce. Además, no le gustó para nada. Es cierto. No estoy interesado en Maddie. Porque me gustas tú. Esa es la razón por la que hablaba con ella. Me aconsejó sobre cómo invitarte. Entonces, ¿quieres venir al baile conmigo? ¿Hablas en serio? ¡Me encantaría ir al baile contigo! Oh, Maddie. Espera. Lo siento tanto. Todo este tiempo pensé que querías quitarmelo. Soy tu hermana. Nunca haría algo para lastimarte. La única razón por la que fui a tu clase fue para hablarle un poco de ti. Pensaba que no me ibas a ver. Cielos. He sido tan horrible contigo. Todo este tiempo pensé que querías presumir tus logros en mi cara. Pero solo querías ayudarme. Lo siento tanto. Ok. Espera. ¿Puedes arrodillarte otra vez? ¿Quieres una fotografía para Instagram? Claro. Qué lindos. Oh, ¿ahora qué pienso? No sé qué voy a ponerme. Puedo ayudarte con eso. Entre otras cosas. ¿Necesitas ayuda? De hecho, sí. Así es. Es una distribución normal. Solo debes encontrar el valor principal y aplicarlo al gráfico. Sí, creo que me fue bien. ¿Sigue trabajando así? Bien hecho. Lo pondré a la vista. ¡Guau! Se ven geniales. ¿Vas a vender gorras también? No, pero tú lo harás. ¿Y yo te ayudaré? Bien. Aquí tienes. Hola, señora Jing. Soy Bryce, la cita de cara. Sí, pasa. Adelante. He oído mucho sobre ti. ¿Sí? Cosas buenas, espero. Por supuesto. Algo huele delicioso. Arrollados primavera. Ven, pruébalos. Sabe muy bien. ¿Los hizo usted? No, fue cara. Hablando de ella. Guau, te ves hermosa. Tú también, muy apuesto. Lo siento, es que nunca te... Nunca te había visto así. ¿Dónde aprendiste a hacer todo esto? Tengo una excelente mentora. Debería haberte pedido ayuda mucho antes. Pero debía entender que las hermanas no se lastiman, sino que se ayudan. Eso suena muy bien. ¿Qué estás haciendo? Perdón, es que... nunca había visto la parte superior de tu cabeza. Espero que te haya gustado. No, no, sí, seguro. Ok. Aunque es cierto que me gustas con gorras también. Bueno, en ese caso. Qué bueno que tengo un negocio de gorras. ¿Vamos? Sí, aunque, bueno, no alquilé limusina, pero iremos en mi auto, ¿está bien? Bueno, yo conseguí auto y chofer. Debería estar por llegar. Espera, ¿en serio? Sí. Resulta que la gente ama estas gorras y las ventas crecieron muchísimo. Llevaré estas al correo. Gracias. Vámonos. Genial. Ah, espera. Un segundo. Sí, yo... Me llevaré el plato entero. Saben muy bien. Ya lo hemos hablado, Tristán. Tu hermana va al concierto contigo. Vamos, mamá. Voy a estar con mis amigos. No puede estar cuidando a mi hermanita. Ya tengo que hacerlo en la escuela. No, 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 no. No vas a ese concierto sin Nancy. ¿Sabes cuánto le gusta Drake, además? Y, hablando de la escuela, si desapruebas otra vez, eres tú el que no va al concierto. Así que mejor te pones a estudiar, jovencito. Me estás arruinando la vida. ¿Qué escondes? Nada. ¡Ey, devuélvemelo! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Dámelo! ¿Desaprobaste? ¡Uuuh, fallaste! ¿Sabes lo que significa? Que no irás al concierto. Escucha, nunca he fallado en un examen. No sé cómo pasó. Espera que se lo diga, mamá. ¿Qué? ¡No puedes decirle a mamá! ¿Y por qué no? ¿Por qué? Yo se lo diré. Pero no ahora. Escucha, ¿sabes cuánto quiero ir a ver a Drake? Se lo diré después. Y tú sabes cuánto no quiero que vayas. Entonces, ¿qué hay para mí? Soy tu hermana. ¿Podrías hacerme este favor? Te va a costar algo. ¿Qué es lo que quiero? Ya sé. Tendrás que hacer todo lo que yo diga durante un mes. ¿Un mes? No, Tristan. Bueno, una semana. Es mi última oferta. No, deja de chantajearme. Está bien, perfecto. Mamá. ¡Cállate! ¡Mamá! Para, para. Lo haré. Grandioso. Puedes empezar por hacerme la tarea. Dame mi examen. Sí, claro. Lo guardaré como garantía. Te lo devolveré al final de la semana, siempre que mantengas tu palabra. ¿Qué pasa si mamá lo encuentra? No te preocupes, lo esconderé. ¿Es un trato? Es un trato. ¡Ey! ¿Alguien aquí me llamó? Eh, no, no te llamamos. Oh, ha sido una semana intensa. Creo que estoy enloqueciendo. Escuchen, la cena estará lista en diez. ¿Ustedes empezaron con la tarea? Oh, sí. Ya la tenemos solucionada. Ajá. Genial. Bueno, no es por alabarme, pero eso estuvo delicioso. Voy a seguir con lo mío ahora arriba. Tristan, ¿por qué no limpias la mesa y lavas los platos, sí? Eh, es que no tengo ganas. ¿Cómo dices? Tristan, te toca lavar los platos esta noche. Eh, lo sé, pero Maisie dijo que quería hacerlo. ¿Qué? Nunca dije eso, ya fue mi turno. ¿En serio? Ah, oh, ¿sabes mamá? Hay algo que quería decirte sobre Maisie. Oh, sí, tienes razón. Eh, ahora mismo lo hago. Ok. Eh, es muy amable de tu parte lavar los platos por Tristan, cariño. Pero nunca antes había visto esto. Lo sé, Maisie es tan amable. Hmm. Bueno, yo voy a seguir con mis cosas arriba. Oh, y Tristan, ¿tú querías decirme algo? Oh, nada, mamá. No era importante. Ok. Si tú lo dices, bien. Buenas noches. Buenas noches. Asegúrate de lavarlos muy bien. Solo sal de aquí. Sabes, me está encantando todo esto del chantaje. Va a ser una buena semana. Es mejor que te apures. Tienes tarea por hacer. ¿El amigo de tu compañero de trabajo podrá conseguir pases VIP? ¿Cuánto cuestan? ¿300 dólares? Ah, ok. Pensaré en algo y luego te llamo. Paz. ¿Oíste eso? Estoy tras unos pases backstage para el concierto. Lástima que no tengas los 300 dólares. ¿Por qué no te preocupas por hacer mis tareas? Ya, quiero decir, tus tareas. Atrapa esto. ¡Oh, qué asco! Ok, lo siento. ¡Eso apesta! ¡Deja de molestarme! ¡No hagas eso! ¿Qué está pasando aquí? Nada, estábamos jugando. ¿No, Maisy? De acuerdo, me voy a hacer compras. ¿Necesitan algo? No, mamá, gracias. Ok. Hablando de eso, ¿crees que podríamos recibir nuestra mensualidad un día antes? Por favor. De acuerdo, no veo inconveniente para eso. Veamos. Ok. 150 para ti. Y 150 para ti. Gracias, mamá. Por nada, cariño. Y gástenselo con inteligencia, por favor. Hasta luego. No tan rápido. ¿Y ahora qué? Tu mensualidad. Dámela. De ninguna manera. Ah, no estoy jugando. Vamos, necesito comprarme ropa para el concierto. Y si le cuento, mamá, de tu prueba, no necesitarás esa ropa, ¿verdad? Muy bien, entonces se lo voy a decir. Está bien, esto está muy retorcido. Teniendo que hacer todas tus tareas y ahora te adueñas de mi dinero, no puedo creer que hagas esto. Bueno, si no hubieses desaprobado tu examen, esto no pasaría. Ahora tengo que ir a buscar mis pases VIP. Encárgate de lavar mi ropa antes de que vuelva. ¿El examen de historia de Tristan? Se sacó un... Hola, cariño. ¿Qué estás haciendo acá? Ayudaba a Tristan a hacer la cama. Es que no tienes que ayudarlo a hacerla, es su trabajo. Bueno, mira, si tienes que... Está bien, de veras, me haré cargo. No, pero déjame... De verdad, yo lo hago, mamá, gracias. Estás demasiado generosa con tu hermano últimamente. Sí, bueno, él es mi hermano, después de todo. De acuerdo. Bueno, voy hacia la planta baja, entonces. Oh, cariño, casi lo olvido. Acabo de recordar por qué vine aquí en primer lugar. Encontré unas medias de Tristan en mi cesta de la ropa sucia. Oh, sí, dámelas. Está bien, cariño, quiero ver si puedo encontrar los pares. ¿Qué estás haciendo? Tengo que revisar allí. Ah, de verdad, mamá, yo puedo hacerlo. Ya has hecho suficiente, Macy, ahora muévete. ¿Segura? Sí, estoy segura, muévete a un lado. Pero, ¿qué ocurre? Me dice, ¿qué es esto? Ah... ¿Ambos reprobaron sus exámenes de historia? ¿Por qué no me lo dijeron? Iba a decírtelo. Sabía que no me dejarías ir al concierto, así que lo haría después. No puedo creerlo. Macy, nunca reprobaste un examen. Ya sé, lo siento. Había estudiado. No sé cómo pasó. Espera un momento. ¿Tiene esto algo que ver con que estés haciendo las tareas de tu hermano en los últimos días? ¿Macy? Bueno, a decir verdad, Tristan encontró mi examen y sabía que si lo veías, no me dejarías ir al concierto. Entonces, dijo que la única manera de no mostrártelo era si yo hacía lo que él me dijese durante una semana. ¿Te está chantajeando? No puedo creerlo de él. Oh, de ti. Macy, debiste ser franca conmigo desde el principio. No te he dicho siempre que sea lo que sea que pase en la oscuridad. Siempre sale a la luz. Lo sé, lo sé. Te lo iba a decir. Me sentí tan atrapada por Tristan. Lo siento, mamá. Creo entenderlo. Espera, si sabías que él también había desaprobado, cariño, ¿por qué...? Acabo de encontrarlos ahora. Nunca me lo contó. Si hubiera sabido, jamás lo hubiese escuchado. Guau. Así que no solo me lo ocultó a mí, sino a ti y además te chantajeó. Tendrá que pagar. Bueno, se va a sentir devastado cuando lo descubra. No podrá ir al concierto. Oh. Vamos a hacer muchísimo más que eso. Ven conmigo. Tengo una idea. Mira lo que tengo. Genial. Diviértete con los más pobres en el sector de entrada general. Mientras tanto, traje algo para que leas. Capítulos tres y cuatro. Toma buenas notas. No. ¿Qué fue eso? ¿Quieres que le cuente a mamá sobre tu prueba? No voy a detenerte. Tienes que hacer esto otra vez, Maisie. No podrás ir al concierto mañana. Ana. Ok, es tu funeral. ¿Última chance? ¿Seguro que quieres hacerlo? ¿Por qué no? No estás cumpliendo con tu parte del trato. Es que los términos de nuestro trato están por cambiar. ¿Dónde lo encontraste? No te preocupes por eso. Entérate de que los días de tu chantaje han terminado. Tú no puedes decirme que terminaron. A menos que quieras que le cuente a mamá de tu calificación. Yo dicto las reglas. Bueno, solo sé que le dirás adiós a tu pase, Bip, cuando le cuentes sobre tu examen. No te atreverás. Guardaré tu secretito, pero tendrá que haber algo para mí. ¿Qué quieres? No lo sé. Podrías empezar limpiando mi habitación y cuando termines, vienes para que te dé tu próxima tarea. Es ridículo. No es tan divertido cuando eres al que chantajean, ¿no? Sentí como cuatro millones de átomos atravesando a mi cuerpo. ¿Sí? Mira. ¿Puedes pasar la aspiradora en otro lado? Estoy viendo una película. Estás disfrutando de esto, ¿no es así? Mentiría si dijera que no. Ahora debería estar emborrachándome lo de Jared antes del concierto. En vez de eso, hago tus tareas. Es gracioso como tratas de dar vuelta a las cosas cuando tú hiciste lo mismo. Si mamá no me obligara a llevarte al concierto, yo no estaría en este lío. Debería haberte delatado desde el principio. Sí, podrías haberlo hecho, pero elegiste chantajearme. Podría haberme salido con la mía también. Claro, pero lo hiciste. A propósito, pasa la aspiradora aquí. No, no te atrevas. ¡Abre! ¡No! ¡Abre! ¡Maisie, abre la puerta! ¡No estoy jugando! ¡Suficiente! ¿Qué es todo esto? ¡Maisie me chantajea! ¡Eso es lo que pasa! ¿De veras? ¿Te chantajea? ¡Sí! Ok. ¿Y cómo podrías ser capaz de hacer eso, Tristan? ¿Te tiene controlado por algo? No. Es solo que está sacando ventaja de mí para no hacer ninguna de sus tareas. Ya veo. Tristan, noté que Maisie ha estado haciendo muchas de tus tareas esta semana. Lavando los platos, la ropa sucia. ¿Por qué no me dices por qué razón estaría ella haciendo tus tareas cuando ni siquiera quiere hacer las suyas? No lo sé. ¿Estás seguro? Sí. Entonces, ¿no tiene nada que ver con esto? ¿Sabías de esto? Ajá. ¿Le dijiste a mamá? No. Ella no me dijo nada. Lo descubrí yo sola. Y también... descubrí tu examen. No puedo creerlo. Trataste de ocultármelo y luego chantajear a tu hermana. No. Ok, lo siento. Pero... ¿no vas a decir nada de su chantaje? No. Porque fue mi idea, Tristan. Darte una dosis de tu propia medicina. No se siente bien, ¿verdad? ¿Eso creía? Vamos, vengan a hablar conmigo. Los dos. Siéntense. Ambos saben que trato de no imponer muchas reglas. Pero algo que no voy a tolerar jamás es mentir. O sacar ventaja. Tristan, le debes una disculpa a tu hermana. Perdóname por chantajearte, Macy. Está bien. Y yo siento no haber sido sincera sobre mi examen. No me siento feliz por esto. Pero confío en que ninguno de ustedes dos volverá a ocultarme algo. Porque si lo hacen, será mucho peor. ¿Entienden? 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 Bien. ¿Esto significa que todavía podemos ir al concierto? Normalmente diría que no. Pero... Hoy recibí un correo de su profesora de historia y... Parece que todos desaprobaron. El examen era demasiado difícil, así que decidieron ignorar todas las calificaciones y... Parece que ustedes aprobaron. ¿En serio? ¿En serio? ¿Aprobamos? Bueno, si hubiéramos sido sinceros... Ustedes podrían haber evitado todo este drama desde el principio. Eso significa que podemos ir, ¿verdad? Ok, sí, está bien, pero bajo una única condición. Bueno, que... Lleven a mamá con ustedes. ¿Qué? ¡No! Ya tengo que llevar a mi hermanita. No pueden verme yendo con mi mamá. Ni siquiera escuchas a Drake. Oh, sí, lo escucho. Disculpen. Oh, no. Kiki. No, por favor, mamá, ahora no. No, está bien. Mamá puede venir conmigo. Mi amiga no viene. Y, Tristan, ¿no tienes pases VIP? Ni siquiera vas a estar con nosotras. Es cierto. Supongo que está bien. Bueno, entonces me voy a preparar. Cielos. Cariño, ¿lo hacemos? ¡Kiki! Todos guarden sus teléfonos, por favor. Disculpe, ¿hay una fila VIP? Sí, el sector VIP está allá, señor. ¡Grandioso! Diviértanse esperando en la fila común para los pobres. Tenemos pases VIP. No lo reconoce. ¿Estás seguro que son legítimos? Sí, por supuesto. Su escáner debe andar mal. Hey, préstame tu escáner un momento. ¿Está todo bien? ¿Qué está pasando? Lo siento mucho, pero creo que alguien les vendió pases falsos. ¿Qué? ¿Qué? No es posible. ¿Tu compañero no tenía un contacto? Sí, no sé qué está pasando. Dijo que eran legítimas. Creo que los estafaron. No, no puede ser. ¿No podemos entrar al VIP? No con esos pases. Pero pueden ir a hacer la fila común. ¿Tienes las entradas originales? No, tuve que cambiarlas por los VIP. No, no, diablos. Miren, si no tienen ninguna entrada, no pueden esperar acá. Tendrán que esperar afuera. Dios mío, no puede estar pasando. Mamá, no podemos entrar. ¿Tienen dinero para comprar boletos comunes? No, gasté todo en estos pases. Bueno. Diviértanse afuera esperando con los pobres. ¡Estoy bromeando! Vamos, les compraré los boletos. ¡Vamos, antes de que me arrepienta! Mamá es la mejor. ¿Qué, qué? Ay, por Dios. Hola. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. ¿Por qué no te sientas? Mamá, yo queremos contarte algo. Ok. Chicos, me están preocupando. ¿Tienen malas noticias o algo que tengo que saber? No. No, no, nada que ver. De hecho, son buenas noticias. Toma, te compramos un regalito. Tu papá y yo estamos muy emocionados de contarte que... Serás el hermano mayor. ¿Qué? ¿Tendrás un...? Ah, 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 oh, no. No, vamos a adoptar. Sí, va a llegar el próximo mes. Nos lo confirmaron justo hoy. No es emocionante. Se llama Adam. Pero no quiero un hermano menor, ¿ok? Me gusta ser hijo único. Pero... Ah... Bueno... ¿No quieres a alguien con quien divertirte? ¿Y para jugar a los videojuegos? No. Tendré que compartir todos mis juegos con él y no pienso hacerlo. Ah, ¿esperamos a alguien? Deben haber venido a hacer la entrega. Deben haber llegado antes. Yo los atiendo. Hola, chicos. ¿Por qué compraron un colchón? Ah, bueno. No, como vendrá tu hermanito, tendrán que compartir la habitación. Lamentablemente, tendrás que tener una cama más pequeña si entran dos en el cuarto. Pero a mí me gusta mi cama. No compartiré mi cuarto con nadie. Cariño... No, a esto me refería exactamente. Ni siquiera está aquí y ya me están haciendo compartir con él. Chicos, ¿nos dar un minuto? Sí, no hay problema. Gracias. Primero, va a terminar quitándome el cuarto. Y luego, me quitará todos mis videojuegos. Y finalmente, también me quitará a ustedes dos. ¿Qué? No. Cariño, nunca dejaríamos que eso sucediera. Nosotros te prometemos que no te vamos a amar menos. Sí, claro. Es imposible. Dios, no me gusta esta idea ni un poco. Por favor, díganme que no lo adoptaron aún. No. No firmamos aún. Estábamos esperando a que llegues a casa. Sí. Bueno, queríamos firmarlo contigo a modo de celebración. Esta no es una celebración. Esto... Esto es devastador. Saben, tendrán que elegir. ¿Es él o yo? Brandon, no es justo. Hablo en serio. No voy a cambiar de opinión sobre esto. Oh. No podemos tomar esa decisión. Bien. Parece que ya no aman a él más que a mí, así que me voy de aquí. Brandon, ¿a dónde vas? No puedes irte. ¿Qué les importa? Tendrán otro hijo, así que enfóquense en él. ¡Brandon! Tranquila. Y luego vinieron unos tipos con una cama. Ni siquiera me avisaron ni nada. Oye, eso apesta. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Tendría que buscar otro lugar donde vivir. Podría mudarme contigo, tal vez. Me gustaría, pero... No sé si a mis padres le va a gustar eso. Sí, bueno, supongo que tendré que buscar mi saco de dormir. Como él. ¿Dormirías en la calle antes de compartir tu cuarto? Sí, lo haría. No quiero un hermano, ¿ok? Además, ya lo prefieren a él antes que a mí. Quizás no sea tan malo como crees. ¿Te soy sincero? Siempre quise... Lo siento. No hay problema. ¿Sammy? ¿No fuimos a la escuela primaria juntos? Sí. Brandon, ¿cierto? ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, supongo. Genial. Me tengo que ir. Mi hermanito me está esperando, así que nos vemos. Espera. No sabía que tenías un hermano menor. Ah, sí. Bueno, no tenía en ese momento. Mis padres lo adoptaron hace unos años. ¿En serio? ¿Y no te molestó eso? Ah, sí. Al principio, sí, pero... Luego me di cuenta de que quería hacer todo con él. No hablas en serio. ¿No te molesta tener que compartir todo con él? No, para nada. De hecho, es mucho mejor. Puedo jugar a lanzar la pelota, aunque papá no esté. O jugar en pareja a los videojuegos. Es mucho más divertido. Creo que nunca pensé en eso. Pero seguro que tus padres se olvidaron por completo de ti cuando llegó. Me preocupaba eso también. Antes de que John llegara, mi mamá siempre decía, mi corazón no se dividirá en dos. Solo duplicará su tamaño. Nunca le creí, pero ahora... Tenía razón. De hecho, estamos más juntos que nunca. Ah. Eso sí me encantaría. Amigos, me tengo que ir. Lindo verte. Adiós. ¡Nos vemos! ¿Lo ves? Tener un hermano menor no es tan malo. Tal vez no. Hola, mamá. Hola, papá. Brandon. Estábamos tan preocupados por ti. Me tomé un tiempo para pensarlo y... ¿Ese es un control de PS5? Ah, sí. Se lo compré a Adam para que jugara contigo. Pero luego de la charla... Decidimos no proseguir con la adopción. Así que... No debes preocuparte. Él ya no vendrá a vivir aquí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Pensamos que era lo que querías. Lo sé. Era así, pero... Digamos que... Cambié de opinión. No consideré todas las cosas geniales que podríamos hacer. ¿En serio? Honestamente, no esperaba eso de ti. ¿Entonces dices que estás feliz de compartir el cuarto? Sí. ¿Suena bien? Ay, gracias. Y queremos que sepas que esto no significa que te amaremos menos. Sí, queremos que lo sepas. Ah, no me preocupa. Alguien me dijo algo que me gustó mucho. Un padre no divide su corazón en dos. Solo duplica su tamaño. Oh, cariño. Eres tan tierno. Ay, te amamos tanto. Entonces, ¿vamos a celebrar? Bienvenido a tu nuevo hogar. Esta casa es asombrosa. Oh, me alegra que te guste. Ah, quiero que conozcas... Hola, soy Brandon. Tu hermano mayor. Me gusta. Y me alegra verte. Gracias. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Es una broma? Amo los videojuegos. Bueno, tengo Rocket League. ¿Quieres jugar? Oh, sí. Seré el arquero. Gracias. 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 Gracias.